El personaje de James Bond le ha dado a la carrera de Daniel Craig un empujón insuperable. El actor, que es parte de la lista de privilegiados intérpretes que ponen rostro a la historia de la saga, ha protagonizado las cuatro últimas entregas de 007, aunque Spectre, la más reciente, será también la despedida de este personaje. Daniel Craig deja 007, así lo asegura el diario británico The Sun. El rotativo acaba de dar la noticia ensombreciendo el día de los fans del británico. Craig ha firmado un goloso contrato para formar parte de una serie en la televisión de Estados Unidos y será imposible compatibilizar su nuevo proyecto con la próxima película de Bond. La información da lugar a que la industria comience a hacer conjeturas sobre un posible sucesor. Los ojos están puestos en Damien Lewis, Richard Madden, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Michael Fassbender, Tom Hardy e Idris Elba, que sería el primer Bond negro de la historia. El elegido no lo tendrá fácil. Daniel Craig ha dejado el listón muy alto. ¡Adiós! Carlos Gracia